En una carta, legisladores demócratas piden a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que dé prioridad al envío excedente de vacunas que tiene Estados Unidos para que sean recibidas por México y por América Central. ¿Cuál es la idea de esta carta? Es muy sencillo y muy complejo, y se lo hemos venido diciendo aquí, en este programa. ¿Qué es lo que más le conviene a Estados Unidos? ¿Tener vecinos infectados o tener vecinos libres de COVID? Por supuesto que la respuesta será sola. Ahora, estos legisladores demócratas le hacen ver al presidente de los Estados Unidos. Entre Japón, Canadá, Reino Unido, Europa y Estados Unidos, se ha prácticamente acaparado el mercado de las vacunas. Entre estas seis entidades, se han acaparado unos 1.200 millones de vacunas. Y de este, digamos, acaparamiento de vacunas, el que más tiene es Estados Unidos. Es más, a Estados Unidos le podrían estar sobrando unos 450 millones de vacunas. Y lo que piensan estos legisladores. Si sobran todas estas cantidades, podríamos vacunar a México y América Central. Y si los vacunamos, nos conviene. Y dice la carta, una buena señal son estas primeras dosis de 2,5 millones que se le envían a México para seguir con una campaña de vacunación. Porque México no tiene, ahorita les cuento por qué no tiene, no tiene vacunas. Y por otra parte dicen, pues son 130 millones de personas. Pensemos que 100 millones de personas tienen que ser vacunadas. Quitemos 30 millones de jóvenes que no la necesitarían y de niños en principio. Bueno, pues entonces esto implicaría, por lo menos para México, 200 millones de vacunas de las 450 que quedan en excedentes en los Estados Unidos.